Estos nuevos oficiales tendrán una cobertura de operación de un radio de 2.2 kilómetros al cuadrado. La Fuerza Pública detalló que este rango de acción de la Policía Metropolitana corresponde a la mayor incidencia delictiva de los distritos centrales de San José, que representan el 53% de las denuncias. San José, en lo que llamamos la botella, el puro centro de San José, representan cerca del 20% de todos los delitos contra la propiedad que se dan en todo el país. Principalmente los descuidos, los asaltos, los asaltos con violencia, promovidos por las particularidades de la capital, por su sinnúmero de variables. Seguridad Pública detalló que el objetivo es lograr la desconcentración de las incidencias delictivas y así disminuir los delitos en el casco central de la capital. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, comentó que la labor que realiza el personal de este ministerio es garantizarle a Costa Rica mayor seguridad. Este ejercicio que tiene como materia prima a mujeres y hombres estupendos, extraordinarios, quienes nos han prestado sus familias para que se coloquen en el lugar más peligroso, la primera línea de combate contra la violencia, es parte de una obligación que teníamos y seguimos teniendo con la población costarricense en aras de garantizarle una mejor condición de vida. El alcalde de la Municipalidad de San José, Johnny Araya, detalló que la inyección de estos oficiales es sinónimo de que se disminuirá la delincuencia en la zona. Este cuerpo policial de 650 oficiales está integrado por el personal recién graduado de la Escuela Nacional de Policía.